Hay gente muy cabrona Gente cabronísima Que dices tío Es que te mereces Te mereces lo que no desearía a nadie Te mereces ir a la cárcel Y que te metes después un negro Me encanta este juego cuando no cargas las texturas Es como que se convierte de repente en el Counter Strike 1.6 Joder Para coña Si si pero Por cierto duelo por equipo Duelo por equipo Vale Que no me he dado cuenta ni siquiera lo que Lo había tocado Yo entrando en la habitación y disparando Arriba Abajo Vale muerto muerto Me he matado abajo Estuve de rango nivel 60 Eeeh Eeeh Sensor a fondo Creo que están arriba Sensor a fondo Ha dado a uno eh Vale Están muertos y si hay un tío arriba Vale voy a subir Muerto doble baja Con la sentex Eeeh Hay dos tío arriba me he cargado a uno Arriba? Había dos me he cargado a uno Uy Y vuelvan a haber dos No 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 Vuelvan a haber dos Al menos que te hayas cargado uno ahora Me he cargado a otro Me he cargado a tres Ahí dentro Pues de puta madre Otro más Me ha matado Nuestro jefe se llama Yegor Y había leído Yago Me he quedado así un poco como coño Yago está jugando en su interior Y yo madre mía al lado de B Si Al lado de B Si me situo Pues eso ahí había cuatro o cinco personas Arriba B Vale 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 No se si queda alguno me he cargado a uno Si hay otro muerto y hay otro Sensora Muerto Y yo esto es la opcia de una bala en la cabeza Me mataron De una en la cabeza y de dos en el pecho Bueno tres en el pecho No tres Mi alma mataba de tres en el pecho normalmente La mía a ver yo es que llevo la kilo Por atrás tío por atrás de en C Hay tres o cuatro en C Osea por atrás de C en la barricada esa Estoy siguiendo a uno Arriba no hay nadie No veo yo que no me cago en la hostia No me mato algo Hay gente arriba en B Pero no exactamente Algo de donde escondido por ahí Los estoy matando los estoy matando Ah me ha pillado uno Ah verga chulo tío Me he hecho una doble y me ha pillado el tercero Hay dos Arriba Arriba izquierda Ah Vale Y abajo también en la puerta de la derecha Estamos a medio camino Seguid luchando Muerto Me ha matado el compañero con las entes Hijo de puta Otro muerto Pero por qué ¿Puedo matar a mis compañeros aquí? Sí Claro Hay fuego amigo Ah que guay Me han matado dos veces un tío con unas entes Uy Casi me matas Pero por qué ¿Dónde están las peñas? ¿Dónde están las peñas? Yo no veo nadie No sé a mi solo me están matando compañeros Que te mueras me ha cagandiós bro Encima por incidente Vamos ganando eh Vale 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 El mejor de la partida Todavía Ve arriba a la izquierda Vale Claro Segundo desde donde estamos a segundo y donde estés jugando Arriba a la izquierda puede irse a la derecha O te folle O te folle Eh na Hombre decir eso cuando estamos en cuarentena Cualquier diría por favor Yo estoy Bueno yo no sé si mi novia Pero yo estoy con las ganas de coger y reventar el culo Pero así de hagi Joder que de hagi su puta madre Lo va a flipar Lo va a flipar me cago con Dios Me imagino que muchas de las parejas cuando se pillen se van a dar por todos lados En plan te me has echado de menos y en plan no lo vas a ver si bien No lo has echado de menos esto te lo dirás paaa Ellos hay gente en B en la nación dentro del cuarto han cerrado la puerta Vale Eh Y en A por detrás No en Zeming Que por cierto vamos ganando por 10 eh Vale uno muerto El enemigo es la cafetería No es la cafetería No tengo ni puta idea ¿Qué es la cafetería? Eh hay gente en B Pion 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 Mood Vale no está No es que sea ¿En serio? En serio ¿Serás tú? No Pero ha sido... ¡Claro! Ha sido muy triste ¡Gracias!